... Pasamos al punto 5 del orden del día. Moción sobre estudio y consideración de elaboración de un plan de sostenibilidad del regadío intensivo del campo de Cartagena y un plan de ubicación y diseño de filtros verdes en el mar menor, formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, doña María Jiménez Casalduero y don Antonio Urbina Yeregui, del Grupo Parlamentario Podemos. Para presentarle la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días de nuevo, señora presidenta. Buenos días, señor presidente, consejeras, señorías. Buenos días, saludar también al público asistente, a Ángel, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, representantes de la COAG. Con esta moción, volvemos, señorías, a traer el mar menor a esta cámara, pues su grito de emergencia debe seguir reclamando nuestra atención. En esta moción, traemos propuestas de actuación concretas, cuya implementación consideramos que repercutirán positivamente en el estado ambiental de la laguna. Señorías, venimos repitiendo que el principal problema que tiene el mar menor es el desgobierno del que ha sido objeto. No nos cabe la menor duda que la actual situación del mar menor se debe a una acumulación de negligencias institucionales por parte de más de 20 años de gobiernos del Partido Popular. Hemos visto cómo ustedes han bloqueado iniciativas reguladoras o de planificación. Y esta continua dejación nos ha conducido al actual estado crítico de las aguas del mar menor. Señorías, viendo esta semana la polémica de la pasarela que al consejero de Fomento se le ha ocurrido proyectar en el norte de La Manga, la cual cuenta con el informe medioambiental negativo de los expertos consultados, nos preguntamos si ustedes han aprendido alguna lección de lo que está pasando en ese ecosistema tan frágil. Parece como si este gobierno estuviera deseando volver cuanto antes a lo único que sabe hacer, gastarse dinero en obras de dudosa utilidad social, pero de gran impacto medioambiental. Y lo de la pasarela se le viene a ocurrir justamente en el momento más crítico por el que está pasando el mar menor en su historia. Señorías, en cualquier caso, como les decía, en esta moción traemos propuestas. No ocurrencias ni improvisaciones. Propuestas. Necesitamos iniciar un proceso de transición hacia una agricultura intensiva en el campo de Cartagena más sostenible. Por ello proponemos en la moción un plan de sostenibilidad ambiental del regadío intensivo del campo de Cartagena. A los contaminantes que hay en la laguna en forma de nitrato se les debe prevenir en su origen. Para eso necesitamos producir conocimiento sobre la realidad del campo de Cartagena. Es justamente lo que proponemos. Tenemos una buena contabilidad de las áreas regadas y una auditoría detallada del estado e implicaciones ambientales de las explotaciones. Señorías, es imprescindible conocer lo que está sucediendo en el espacio agrario del campo de Cartagena en sus impactos sobre el mar menor. Por ejemplo, es impresentable que desconozcamos la cantidad de efluentes que entran a la laguna por vía subterránea. El plan de Cuenca asegura que son 5 hectómetros cúbicos. Pero un estudio científico reciente calcula que son 68 hectómetros cúbicos anuales. Esto es muy importante conocerlo. Pues si fuera así, resultaría que los nitratos no entran principalmente por la rambla del Albujón, como se empeña nuestra consejera, sino por la vía de los acuíferos. Si los efluentes subterráneos aportan 68 hectómetros cúbicos anuales, si la rambla del Albujón aporta 16 hectómetros cúbicos anuales y las aguas de escorrentía aproximadamente 1 o 2 hectómetros cúbicos, tendríamos un total de 85 hectómetros cúbicos anuales de entrada de agua a la laguna. Si, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Segura, las concentraciones de nitratos en estas aguas alcanzan de media los 250 miligramos por litro, un sencillo cálculo nos daría que se están virtiendo al Mar Menor anualmente 20.000 toneladas de nitratos. Aproximadamente 1.000 camiones cargados de nitratos vierten al Mar Menor nitratos. Señorías, los agricultores pierden muchísimo dinero con sus inversiones en abonos nitrogenados. Si los nitratos están en el Mar Menor es porque no han sido absorbidos por las plantas de sus explotaciones y se han filtrado al acuífero. Los nitratos que hay en el Mar Menor son dinero tirado al mar por los agricultores. Si avanzamos hacia una agricultura sin nitrato, los agricultores ahorrarían mucho dinero. Para que al Mar Menor entren anualmente esas 20.000 toneladas de nitratos, los agricultores del campo de Cartagena deben haber utilizado varias decenas de millones de kilos de abonos nitrogenados. Es decir, una inversión de más de 10 millones de euros. 10 millones de euros que se van al Mar Menor en forma de nitratos. Señorías, todos tenemos que ganar en una transición hacia una agricultura más sostenible. Los primeros, los propios agricultores. Pero para esto necesitamos más conocimiento sobre los abonos nitrogenados que se están utilizando en las explotaciones del campo de Cartagena. Señorías, sustituyendo tres de los abonos más utilizados por los agricultores, la urea, el nitrato amónico y el nitrato de calcio, por otros abonos que generen menos residuos, como el sulfato amónico de liberación lenta, con esta simple sustitución estaríamos evitándole al Mar Menor un 90% de nitrato y estaríamos beneficiando a los agricultores, pues tendrían los mismos rendimientos con un considerable ahorro en la cantidad de abono utilizado. Señorías, para esta transición hacia una agricultura sin nitratos necesitamos una buena contabilidad de las áreas regadas y una auditoría detallada de su estado e implicaciones ambientales. Todos ganamos con esto, el Mar Menor y los agricultores. También necesitamos un sistema de infraestructuras verdes en el mismo paisaje agrario. Aprovechemos las vías pecuarias y los canales de drenaje, que son dominio público, pero muy a menudo están usurpados por manos privadas para plantar árboles y arbustos. Tendríamos así filtros verdes naturales que absorberían nitratos. En los alrededores del Mar Menor hay que preservar los antiguos secanos, muy frecuentemente usurpados por regadíos ilegales, como ha ocurrido en el sur de la laguna. Igualmente hay que recuperar los humedales del Mar Menor. El arbolado y los humedales son magníficos filtros verdes naturales. Señorías, la moción también propone un plan de ubicación y diseño de filtros verdes que evalúe la ubicación más adecuada y el diseño más eficaz, así como contemple su gestión y mantenimiento en el medio-largo plazo. Este plan también debe estimar cuántos filtros verdes deben ubicarse en el entorno de la laguna. En estos momentos, como es sabido, la consejería está haciendo un filtro verde en las inmediaciones de la Rambla del Albujón. Nos parece bien, pero esto hay que hacerlo de forma planificada para evaluar si se necesitan más filtros verdes, y cuántos más, y cuál es la mejor ubicación, y qué medidas de mantenimiento en el largo plazo requieren. Para terminar, estamos convencidos que las medidas que se proponen en esta moción supondrán un importante avance para el ecosistema del Mar Menor, pero también para los agricultores del campo de Cartagena. Es necesario superar la larga noche del desgobierno y la dejación institucional y asumir políticamente la responsabilidad de gestionar bien un ecosistema único en el mundo. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 90-91, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señor presidente, consejeras, señorías, público en general, representantes de los vecinos, de la ACOAG. Buenos días. Bueno, pues esta es una cuestión, nuevamente volvemos a hablar del Mar Menor en sede parlamentaria y en cualquier otra, porque creo que hay que hablar, y mucho, pero aparte de hablar hay que consensuar y aparte de hablar tenemos que demostrar unidad en ese sentido. Señor presidente, usted y yo, con otros grupos, hablamos de cinco grandes pactos. Nosotros ya hemos designado comisiones negociadoras, pero nosotros siempre hablamos de un sexto, que sería el pacto por el Mar Menor, y aprovecho la ocasión, la ocasión de que está usted aquí para volver a lanzarle el guante, que sería el sexto pacto. Yo creo que necesita esta región para acometerlo ya, con lo cual le lanzo este guante. Igual que voy a proponer y les adelanto, como presidente de la Comisión de Asuntos Generales y Relaciones Institucionales con la Unión Europea, pues voy a proponer un viaje a Bruselas institucional, pero con representantes de todos los grupos políticos y no con representantes de uno solo, para que vayamos todos a una y vayamos allí a hablar y a poner en conocimiento y poner en conocimiento de las instituciones europeas la problemática del Mar Menor, no haciendo partidismo, sino yendo todos los grupos políticos de la mano, porque para eso hay una comisión parlamentaria de Relaciones con la Unión Europea, y la pienso poner en valor y pienso proponerles a todos ustedes comisionarnos en Bruselas, todos juntos, de la mano y en señal de unidad. Señorías, la lamentable situación del Mar Menor ha generado este verano una importante alerta social, absolutamente fundada y, desgraciadamente, pues hemos asistido adónicos a la transformación de un auténtico paraíso, que lo es a una sopa verde, por las temerarias omisiones de los gobiernos durante los últimos años. Gobierno fundamentalmente del Partido Popular, señorías, pero también del Partido Socialista. Esto nos ha llevado a esta dramática situación. Y digo que la causa es la omisión y la inacción, la desidia, porque los expertos, señorías, ya venían alertando desde hace décadas que el Mar Menor estaba siendo sometido a una constante y creciente agresión que conllevaría necesariamente la ruptura de su ciclo biológico. Esto ya venía siendo advertido desde hace muchísimos años. En la década de los ochenta ya se advertía de esto. Y a la muerte de esta joya de la naturaleza, la muerte es remisible si no se paliaba la situación. Y a pesar de las advertencias que han ido creciendo precisamente, pues los gobiernos se han mantenido impasibles hasta que, finalmente, los nefastos efectos de la contaminación, continuada durante décadas, pues se ha hecho visible este año. Y, bueno, pues como nos suele pasar, ahora todo el mundo a correr. Todo el mundo a correr. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. La improvisación, pues ha sido la característica de este verano y lo importante, pues ha sido las múltiples y variadas fotos. Calmar a la opinión pública, aunque hubiera daños colaterales, que los hubo. Daños a los agricultores. Y, bueno, pues entendemos que las medidas que se han adoptado para solucionar el problema del mal menos, las tienen que determinar los técnicos. Nosotros siempre hemos dicho que estas medidas, señoría, tienen que ser unas medidas técnicas, nunca unas medidas cortoplacistas, nunca unas medidas políticas, nunca unas medidas para un titular, para una foto y para un cuarto de hora. Debemos ponernos en manos de los que saben, debemos ponernos en manos de los técnicos y a ellos nos debemos encomendar. Debemos ser responsables y no escatimar esfuerzos. Responsables con la gana launa, pero también responsables con los miles de agricultores que venden el cultivo en la periferia del Mar Menor. Sabemos que buena parte de la contaminación, pues proviene de los vertidos y filtraciones de los nitratos, como también sabemos que provienen de determinadas desalobradoras. Pero existen otras fuentes de contaminación que también deben ser abordadas. La moción planteada, y ahora entramos en ella, por Podemos intenta aportar soluciones al problema. Objetivo lo hable, señorías. Pero los medios, por lo menos en buena parte de ellas, no los compartimos. Entendemos que no es necesario adoptar un nuevo plan de sostenibilidad ambiental del regadío en el campo de Cartagena, con el objetivo de reducir los nitratos, porque ya existen medidas adoptadas reglamentariamente. En concreto, la reciente orden de 16 de junio de 2016 establece, entre otras, pues un catálogo de precauciones y obligaciones en las aplicaciones de fertilizantes, periodo de exclusión de fertilización nitrogenada, distancias mínimas respecto al dominio hidráulico, dosis máximas para la aplicación de abonos nitrogenados, criterios para la determinación de la dosis de abonos nitrogenados, el balance de nitrógeno, aplicación eficiente del riesgo, entre otras. Recientemente, el 16 de junio de 2016, pues se ha puesto en marcha, se ha puesto en circulación una normativa, además normativa hecha, preparada y trabajada por los técnicos de la consejería. Y, bueno, pues lo que tenemos que hacer es ejecutarla y ponerla en valor. Es un catálogo amplio que puede mejorarse, pero lo que necesitamos es que el Gobierno sea exhaustivo en su aplicación. Estamos hablando de aplicación y que aproveche los instrumentos legales existentes, entre otros el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, para potenciar las iniciativas de los agricultores sostenibles. Especialmente, agricultura ecológica, que permita la viabilidad del regadío intensivo en el campo de Cartagena. En este sentido, queremos matizar y recordar lo que decimos siempre. No podemos, ni debemos, ni nos podemos permitir criminalizar a los agricultores. Si estamos de acuerdo por contra, pues en la segunda medida que establece la moción. La primera no, porque entendemos que ya existe una normativa, además una normativa que hemos de granado que hemos diseccionado y que lo que hay que hacer es ejecutarla y aplicarla. Pero sí que estamos de acuerdo con el establecimiento de un plan de distribución de filtros verdes en el entorno de la laguna, que sirva de barrera natural a los vertigos. No debemos centralizar en unos pocos filtros. Es más efectivo la distribución de diversos filtros en diversas ubicaciones previo informe técnico para determinar su localización. Por ello, por ello entendemos que la elaboración de un plan de ubicación de filtros verdes sí que es necesario. Por tanto, esta sería nuestra enmienda a la totalidad, que ya les adelanto que en principio se ideó como una enmienda de modificación, pero por cuestiones de los servicios jurídicos al final ha entrado como una enmienda a la totalidad. Por tanto, una de las dos cuestiones de su moción, entendemos que en vez de hacer un poco un totum revolutum, lo que tenemos que hacer es aplicar las normativas y, sobre todo, las normativas existentes que están recientemente dictadas y promulgadas, ponerla en valor y exigirle al Ejecutivo que la lleve a cabo y que la lleve a término. Sin embargo, la de los filtros verdes, con esa sí que estaríamos de acuerdo. Por lo tanto, siendo una enmienda a la totalidad, en realidad lo que estaríamos hablando es de una enmienda de modificación. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Turno para la presentación de la enmienda parcial 9088 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señor presidente, señoras consejeras, señores diputados, público que nos acompaña, buenos días, bienvenidos. El mar menor cuenta con un conjunto de catalogaciones por las que podríamos considerarlo uno de los lugares más protegidos del planeta. Parque natural, único humedal de la región incluido en el convenio RANSA, la convención relativa a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, zona especial de protección de aves, lugar de importancia para la conservación perteneciente a la Red Natura 2000 y 2002, especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo, establecido en el convenio de Barcelona. Creo que pocos ámbitos de protección le quedan por obtener a esta albufera murciana. Y, sin embargo, a pesar de todas esas distinciones, a pesar de todos estos paraguas de protección, el mar menor, a tenor de lo que afirman los expertos, se muere. Como ha señalado algún científico del Instituto Especial de Oceanografía, el mar menor ha entrado en colapso. Ha pasado de un estado crónico a crítico, fundamentalmente debido a la presencia marina de fitoplastón, lo que es un síntoma de avanzado estado de degradación del ecosistema. Las causas directas de la situación en que se encuentra el mar menor son múltiples y afectan a diversos sectores económicos y de producción. La política urbanística sin control y sin planeamiento de futuro. La agricultura intensiva sin supervisión y solo valorando los rendimientos sin pararse en los costes que conlleva este tipo de explotación. El turismo, el turismo mal entendido, un turismo sin previsión ni planificación. Una mala política turística que ha sobreexplotado y esquilmado los recursos en aras de ese Dios supremo que se centra única y exclusivamente en los resultados inmediatos y en el cortoplacismo. Y si hemos llegado a esta triste situación de aquellos polvos, estos lodos, es porque el estado en que se encuentra el mar menor en la actualidad es otro ejemplo de la política del todo vale que ha impulsado el Partido Popular en nuestra región en los últimos 20 años de Gobierno, Gobierno de rodillo, amparado en sus mayorías absolutas, sin oír ni dejarse aconsejar por nadie que no le bailara el agua. Y desarrollando esa política, como decía, basada en la especulación y la explotación exhaustiva, agotando los recursos sin pensar ni planificar el futuro. Y centrado casi exclusivamente en el rendimiento rápido e inmediato, aunque eso supusiera un grave perjuicio para la economía de esta comunidad en el largo plazo. El mar menor, señorías, es el fondo de la cuenca del campo de Cartagena, que pasó de ser un territorio de secano a una zona de riego intensivo con varias cosechas al año, donde muchos de los abonos y fitosanitarios utilizados acaban en el mar. Está claro que la agricultura influye en la calidad del agua, en el equilibrio y en el ecosistema de la Laguna Salada. Pero, señorías, no solo la agricultura y los cultivos han sido la causa de la grave situación en que se encuentra el mar menor. A los vertidos, fundamentalmente, nitratos, fosfatos y pesticidas, se une la reducción de sistemas de contención y las malas prácticas agrícolas que han eliminado los muros de contención que frenaban el paso de los sedimentos sólidos al mar. Por lo que, cada vez que llueve, entran gran cantidad de sedimentos sólidos a la laguna que hacen que el mar menor pierda profundidad y tenga menos capacidad de embalse. Todo esto junto a la contaminación de los acuíferos que fluyen por el subsuelo al mar, junto al desarrollo urbanístico descontrolado y la proliferación de puertos deportivos y espigones. Decir, señorías, que hay más puertos deportivos en el mar menor que prácticamente en el resto de toda el área mediterránea. Han hecho que la Laguna Salada se encuentre al límite de su capacidad de regeneración. Por eso, señorías, hay que proteger al mar menor y poner en marcha todas las medidas de protección para recuperar el equilibrio provocado por esta situación de estrés ambiental. Entre las medidas que proponemos, en primer lugar, la revisión de la ordenación del territorio y de sus sistemas productivos, de forma que sean compatibles el turismo, la agricultura, el paisaje, la conservación del territorio y la sostenibilidad. Poner en marcha un cinturón de filtros verdes en todo el perímetro de la Laguna, que no solo sirva como elemento de depuración, sino que actúe como muro de contención en caso de avenidas y lluvias torrenciales. Poner en marcha filtros verdes en la fuente de contaminación de origen, con tratamiento integral en la finca de cultivo, que absorbe y elimine los nitratos allí donde se producen. Con este sistema se consiguen reducciones de DBO del orden del 90% y un alto rendimiento en eliminación de organismos patógenos de fósforo y compuestos nitrogenados del orden del 80%. La rotación de cultivo, importantísima, y el establecimiento de una distancia mínima de seguridad entre las exportaciones agrícolas y la ribera marítima y la implantación progresiva de la agricultura ecológica en la zona pueden suponer unos excelentes colaboradores para la eliminación de nitrato y fósforo. El vertido cero de todas las ramas. Voy concluyendo. No solo la de la albujón, de pluviales y de escorrentías, así como reducir al máximo los vertidos procedentes del subsuelo a través de infraestructuras que deriven las aguas superficiales y subterráneas mediante drenaje y su posterior derivación y tratamiento para su reutilización a través de las infraestructuras de riego existente. Señorías, se han dado aquí los datos de los vertidos que hay al mar, entre 12 y 18 hectómetros superficiales, más de 60 a través de los efluentes subterráneos. Los pozos del campo de Cartagena hacen una función de colaboración para que no lleguen esos vertidos subterráneos al mar menos. Y, por supuesto, acortar los vertidos reutilización de esa agua que nos aportaría al campo de Cartagena 20, 30 y 40 metros subterráneos. Señor Navarro, vaya terminando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guillermo. Sí, buenos días. Con el piso de la señora presidenta, me pierdo la oportunidad de saludar a las consejeras y a mi presidente que estaban ahí, pero sí que saludo con todo afecto al público que hay aquí. Debo decir, en primer lugar, que para no perder tiempo y para ir al grano, vamos a apoyar la moción enmendada por Ciudadanos, porque indudablemente mejora la propuesta por Podemos. Y también diré que esto significa un cierto reconocimiento a que la comunidad autónoma ya ha empezado a trabajar, ha empezado a trabajar y, por consiguiente, de la intervención de los portavoces de los distintos partidos que saben tanto, no sé, yo creo que a lo mejor el comité de científicos formado por la consejería, a lo mejor no hace falta porque saben ustedes muchísimo. Yo diré una cosa, mire, no hay que confundir la ciencia con la política. La ciencia basa sus determinaciones sobre la incertidumbre, sobre la duda y la política son hechos absolutos. Entonces, no vale utilizar argumentos científicos porque probablemente nos equivoquemos. Por ejemplo, el señor Pedreño afirma de 85 hectómetros cúbicos de aportación superficial y subterránea al mar menor. Pues, chicos, no lo sé. Probablemente habrá que determinarlo. A mí me resulta una cifra espantosamente alta. Probablemente sea así, pero de todas maneras, el comité técnico habrá que hacerlo. Digo que viene muy bien la enmienda de Ciudadanos porque reconoce que la actitud del Gobierno no es estar parado, sino haber iniciado. Cita una orden del 16 de junio de este año. Y luego, además, también sabemos que se ha montado un comité científico en donde hay 32 expertos en esta materia. Y, además, estamos hablando con el Instituto Español de Oceanografía, investigadores de Madrid, Canarias… En fin, todo el mundo está ya preparado para esta cuestión. Lo que sí debo decir es que el objeto es el vertido cero, está claro. Pero con unas condiciones de contorno. La condición de contorno es que hay que mantener este espacio. Es un espacio económico y ambiental. Y, sobre todo, yo lo que sí puedo garantizar es que el Partido Popular va a defender hasta el último extremo la agricultura que hay en el campo de Cartagena como ustedes. Eso sí, con la condición del vertido cero. Porque el mar menor no es solo la lámina de agua, sino es todo lo que le da. No diré que las propuestas de ustedes son decepcionantes, porque hay una cosa de cuestión maderera que habían puesto ustedes que, la verdad, no sé cómo encajarla. Ni, desde luego, les voy a suspender, como hemos sido suspendidos por el señor Urbina en determinadas cuestiones esta mañana, en absoluto. Simplemente decir que yo no me voy a hablar ahora de cómo vamos a sacar las almueras. No voy a decir cómo se van a hacer los nitratos. No voy a decir si hay que hacer una elevación en el bujón o no hay que hacerla. No lo sé. Eso lo tiene que hacer el comité científico. Y, además, les voy a aportar el documento inicial que ha hecho la Consejería de Agricultura, análisis de soluciones para objetivo vertido cero de contaminantes al mar menor provenientes del campo de Cartagena. Pues, ya saben ustedes que ahora mismo no tenemos gobierno. A ver si, de alguna manera, pudiéramos tener gobierno en España, porque ahora mismo no hay interlocutor válido medioambiental del Ministerio con nosotros. No obstante... A ver, dígame usted, señora Ludeña... Asístame... Señor Guillermo, la palabra aquí la damos desde la Presidencia. Bueno, asumo la disciplina que me impone la Presidenta, con toda naturalidad, y entonces no sé qué se me ha dicho de falta de gobierno. A lo mejor es que yo estoy en otro país y sí hay gobierno. Pero sí quiero decir que todo esto tiene una cuestión previa, que es el análisis ambiental, el estudio ambiental de cualquier cosa que se pueda hacer. Y le quiero decir que, dentro de este estudio que hemos planteado de análisis de soluciones, se contemplan diez alternativas. O sea, que aparte de los filtros verdes y de las almueras y de las escorrentías subterráneas, hay una alternativa que es no hacer nada. Como siempre, ¿no? La reestructuración y conversión de la actividad agraria del campo de Cartagena. No, no, no. Cuando digo, perdóneme, señora diputada, cuando digo alternativa cero, es una alternativa que casi siempre se pone por parte de los medios ambientales. Es decir, no tocar la naturaleza, no vaya a ser que lo estropeemos. Reducción de la presión urbana. Revisión de las dotaciones de demandas hídricas. Descontaminación de los acuíferos cuaternarios y profundos. Gestión del vertido difuso. Gestión de los aportes directos procedentes de la rambla de Albujón como uno de los principales focos. Sistema para la depuración de las aguas contaminadas. Actuaciones para la evacuación de fluentes depurados. Estabilización de tierras y retención de sedimentos. Habrán ustedes visto que hay un abanico importante de medidas. Pero si ustedes piensan que el Gobierno Popular no hace nada, no ha tomado ninguna iniciativa y ustedes son más que políticos, son científicos, porque lo que han puesto aquí, pues entonces puedo decirle yo a la consejera, y a la consejera, déjalo que los partidos de la oposición te van a arreglar el problema del Mar Menor. Muchas gracias. Gracias, señor Guillermo. Turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Pedreño Gánovas. Olvidé saludar en mi intervención a los representantes de la cofradía de pescadores de San Pedro del Piratar, que también están entre el público. Bienvenidos. Señor Sánchez, claro que podemos ir todos juntos de la mano a Bruselas. El problema estará cuando los responsables de la Unión Europea pregunten quién tiene la responsabilidad del incumplimiento de tantas directivas comunitarias en el Mar Menor. Cuando tengamos que responder, ahí no vamos a poder estar todos de la mano, me temo, porque hay responsables de esto. Porque la alternativa cero que dice el señor Guillamón ha sido la que se ha implantado en estos 22 años de gobierno del Partido Popular. La alternativa no hacer nada, no legislar, no regular, no planificar. Señor Guillamón, claro que yo no confundo la ciencia y la política, pero la política necesita de la ciencia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no disponemos de ningún conocimiento sobre la dinámica del campo de Cartagena y su relación con el Mar Menor. Usted mismo lo ha dicho. ¿Me parecen muchos hectómetros cúbicos 85? Claro. El plan de Cuenca dice que son cinco hectómetros cúbicos las entradas de aguas subterráneas. El estudio reciente de la Universidad de Colorado habla de 68. Ese es el problema, que no sabemos qué está pasando en el campo de Cartagena. No conocemos lo que está sucediendo. No sabemos tampoco qué tipos de fertilizantes se están utilizando, si hay sustitutos más benignos. No sabemos nada de esto. Y no es que lo diga yo, es que lo dice su propio gobierno. Tengo aquí el informe que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, ha remitido a la Fiscalía con fecha de 9 de diciembre de 2015. Hoy sale en la prensa este informe, lo habrán leído. Bueno, pues en este informe, en las conclusiones, se dice textual. No han sido evaluadas de manera específica e individualizada ninguna de las fincas agrarias cuyas aguas de drenaje desembocan de manera superficial o subsuperficial en el Mar Menor sobre las posibles afecciones ambientales a este por las actuaciones ligadas a la actividad agrícola y o ganadera. Pues justamente, señor Sánchez, esto es lo que pedimos en la moción, que va más allá del plan de actuación sobre nitratos. Es un plan mucho más amplio, que incluye la necesidad de auditar y de una contabilidad. Tenemos que saber datos, y la propia Consejería lo reconoce, que no hay nada. No se han evaluado las fincas agrarias del campo de Cartagena. Y eso es lo que justamente pedimos en la moción. Queremos mantener por ello mismo ese punto número uno de la moción, porque va más allá del plan de actuación por zona vulnerable de nitratos que proponemos incluir como punto número dos en la moción. Mire, ¿sabe cuál es el plan de actuación sobre áreas vulnerables de nitratos? Que en esta región son una auténtica chapuza. Hay que decirlo así. Son una auténtica chapuza. La redacción de los mismos. Se ha hecho de forma improvisada cada uno de ellos. Llevamos ya como tres o cuatro planes de actuación. De forma improvisada. ¿Para qué? Para cumplir con Europa. Para aparentar ante la Unión Europea que estamos cumpliendo con la directiva comunitaria de nitratos. Y me remito al mismo informe de la propia Consejería remitida a la Fiscalía en diciembre de 2015. Desde el 20 de diciembre del 2001, desde el 20 de diciembre del 2001, hace 15 años, el campo de Cartagena fue declarado como área vulnerable por contaminación de nitratos. Esto significa que se supera la concentración por nitratos por encima de los 50 miligramos litros fijados en la directiva de aguas subterráneas. Por encima de 50 miligramos litros. 50. Bien. En este mismo informe, fíjese lo que dice este informe 15 años después, 15 años después de la declaración de área vulnerable. Según datos de la Confederación Hidrográfica, la masa de agua subterránea campo de Cartagena tiene unas concentraciones de nitratos en una amplia superficie que ronda los 200-300 miligramos litros. 200-300 miligramos litros. La contaminación afecta al acuífero cuaternario del campo de Cartagena y al acuífero etcétera. Es decir, 15 años después estamos hablando de unas concentraciones enormes de nitratos de nitratos en las aguas que llegan al Mar Menor, perdón, procedentes del campo de Cartagena. Entonces, ese es el problema. Por favor, vaya terminando, señor Padreño. Finalmente, de la enmienda del Partido Socialista proponemos incluir, que me parece que especifica mejor que la nuestra, el tipo de infraestructuras verdes a situar en el paisaje agrario y también incluimos como cuarto punto de su enmienda aquello que dice la revisión de la ordenación del territorio y de sus sistemas productivas, de manera que unos sean compatibles con otros. En cualquier caso, creo que podemos alcanzar un consenso, más allá de las diferencias. La transacción que les propongo creo que armoniza las diferentes posiciones y les agradezco por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Cuatro puntos. Bien, pues procede que manifiesten los distintos grupos si aceptan la transacción propuesta. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, señora presidenta, aceptamos. ¿Grupo Parlamentario Socialista? Sí, aceptamos. ¿Grupo Parlamentario Popular? Aceptamos, señora presidenta. Muy bien. Pues pasamos entonces a la votación de la iniciativa. ¿Votos a favor de la moción? La moción queda aprobada por unanimidad. Bueno, pues hemos sustanciado el orden del día previsto para esta mañana. Se levanta la sesión. Por favor, los portavoces, ¿podéis acercaros un momentito? Gracias. 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 Gracias.